Nos ocupamos ahora de la masacre de Flores. Sucedió en 1994, un hombre asesinó a cinco personas. Que son esas pesadillas que nunca terminan, que no tienen un punto final. Y tiene que ver también con la injusticia, y tiene que ver con este personaje que está aquí. Bructuroso Álvarez González. Un hecho que marcó a toda una generación, porque fue un caso policial de increíble impacto. Sus padres, sus dos hermanos y un amiguito del hermano menor murieron. El único sobreviviente fue Matías Bañato. Se cumplen 28 años de la masacre de Flores. Es un hecho importantísimo en la historia policial argentina, y un hecho importantísimo en la vida de este señor, que es Matías Bañato. Cuando un hombre le prendió fuego a su casa, y él fue el único sobreviviente. Allí murieron sus dos hermanos, sus padres, y un amiguito de su hermano menor, que se había quedado a dormir. Más allá de los recuerdos que vos llevas diariamente, y que ahora me vas a contar. Que nosotros te toquemos la puerta cada año, y te digamos, ven y Matías, recordá eso con nosotros. ¿No es muy pesado? Es muy terriblemente pesado, obviamente. Yo siempre digo que, en algún punto, yo siento también un compromiso con ustedes eterno, porque estuvieron al lado mío desde el minuto cero, y desgraciadamente vivimos en un país donde la justicia funciona gracias al acompañamiento que hacen ustedes. Entonces, y sobre todo estos últimos 10 años, que lo viví en carne propia, esto de lidiar la justicia, vi lo importante que es hacer esto. Digamos, estamos hablando de fructuoso Álvarez González, que fue condenado a perpetua, pero bueno, la falsa perpetua argentina, que incluso salió de la cárcel, te amenazó, ahora volvió a la clase, pero vos decís que ahora está por volver a salir. Y eso, ¿cómo te pone a vos? Nada, esto es muy reciente. De hecho, yo creo que este aniversario me agarra de una manera muy particular, por esto que vos decís, ¿no? El cansancio de 28 años. Yo siempre llevo este cartel. Está todo bajado ya, ¿no? Sí, acá están. Y sí, justamente es eso. Yo nunca lo arreglé, porque creo que es el claro ejemplo de la cantidad de años que yo vengo mendigando justicia, como digo, ¿no? Y es muy loco que después de semejante crimen, quema viva a tres chicos, cinco personas, uno tenga que mendigar a 28 años justicia para que lo deje en preso y no salga. Y sobre todo porque trasciende un pedido de justicia, ¿no? Porque ya está demostrado, como vos bien contaste recién, él tuvo una oportunidad, un beneficio, que fue salir de prisión y lo primero que hizo fue buscarme y amenazarme y decirme que me iba a matar a mí y a mi abuela, ¿no? Él cuando llamaba, cuando atendía a mis viejos, no, a mis viejos los insultaba, los puteaba y cuando atendíamos nosotros, él distorsionaba la voz y nos hacía asustar de esta forma. Y mi hermanito Ale, que tenía nueve, Ale atendía y me pasaba a mí, porque me decía, Mati es el monstruo, me decía. Y de ahí quedó el monstruo, porque él lo que hacía era nos respiraba. Desde la cárcel no te llama. No, de la cárcel no. Hasta el día de hoy no. No, esto fue cuando estaba libre. Acá no es solamente que yo quiero que él esté preso por lo que hizo y porque mató a mi familia, sino porque lo expresó y ya demostró que cumple. Yo siempre digo que el tiempo lo que hizo en estos casos o lo que hace en estos casos es enseñarte a vivir con esto, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Uno se vuelve a reír, volvés a ir de vacaciones, a pasarla bien, los momentos lindos de la vida. A comer algo rico, algo... Pero siempre están ellos ahí. O sea, uno se ríe de otra manera, uno vive esas cosas de otra manera y esa otra manera es esto que vos me preguntás. O sea, yo conseguí un trabajo, no sé, mi sueño de siempre fue trabajar arriba de un avión. Yo me acuerdo mi primer vuelo, imagínate que para mí era lo más. Estaba sumamente feliz y contento. Y siempre estaba esto de quiero llegar acá y decirle, ma, logré volar. ¿Entendés? Entonces siempre es lidiar con la ausencia de ellos, ¿me entendés? En todo momento. Yo tenía 16 años, como dijimos, y creo que no hay lugar más seguro en el mundo para un pibe que estar en tu casa con tus viejos. Es como que uno siente que ahí no te puede pasar nada. Y yo me acosté a dormir con mis viejos y con mis hermanos y la verdad que levantarme con esta realidad que llevó hace 28 años era tan ilógico, tan ilógico. Porque mi imagen era, comí con ellos, me acosté y ¿cómo que estoy yo solo? No me entraba en la cabeza que yo estaba solo. No puede ser real esto. Entonces yo abría los ojos y lo primero que vi era el empapelado. Yo tenía la cama pegada en la pared y abajo de la ventana, que fue lo que me salvó, ¿no? Y yo siempre tenía la costumbre de dormir mirando la pared. Entonces yo me despertaba en mi casa y lo primero que vi era el empapelado, que era un empapelado blanco con unas rayitas grises y una roja. Y yo eso lo veía continuamente. Mi abuelo había fallecido 10 días antes, por eso estaba en casa la abuela. Vivía en casa, que justo ese día no, por eso estaban hijos, esas cosas del destino inexplicables. Ella se había venido a vivir a casa, él la agrede a mi abuela físicamente, es cuando empiezan las amenazas. Entonces, después de la agresión física que él hace a la abuela, mi vieja se la dijo a un caro. Le dijo, venite para casa, mamá. Por eso la abuela vivía y dormía en la habitación con Ale, con mi hermanito. Habían puesto dos camas. Ese mismo día, como mi abuela estaba muy mal anímicamente, que había fallecido mi abuelo y la agresión de este monstruo, mi mamá la convence de que se vaya a Mar de Plata. Entonces mi abuela se va ese día a la mañana, Nico, Nicolás Borda, viene a jugar a casa a la tarde y a la mamá se la hace tarde en el laburo y mi vieja le dice, déjalo que tengo la cama de mi mamá. Y al otro día se iban todo el día al club. Y ella, la abu, me enseñó todo. Me enseñó, a ver, a transformar esos y por qué en un para qué, que creo que eso también fue un gran motor durante todo este tiempo, el entender de que tiene que buscarle un sentido. Para mí el sentido, no sé, hasta el día de hoy no lo logré 100%, que yo digo que tanto dolor y tanto sufrimiento y la muerte de ellos tenía que servir para cambiar algo en este país, ya que tuve y tengo la posibilidad de hablar con ustedes y eso me permite a su vez hablar con funcionarios, que son en definitiva los que eligen estar ocupando esos puestos y esos sueldos que cobran, supuestamente para cambiar realidades. Entonces yo expongo eso a los funcionarios y que esto sirva para cambiar algo en este país. ¿Cuántas familias más tienen que pasar por este dolor para que empiece a cambiar algo en la Argentina? Me agarró como un enojo con la vida, principalmente, porque no entendía por qué la última persona que me quedaba la tenía que perder en medio de una pandemia y no poder despedirla como me hubiera gustado y como se lo merecía. Porque fue gigante la abuela. O sea, esto que te decía recién, no porque era mi abuela, pero hay que tener ovarios, ¿no? Como para enterrar a tu única hija, quedarte sola con un adolescente de 16 años en calzoncillo. Y a mí se me caían las lágrimas por esto de no entender lo que me estaba viviendo, esta realidad. Y ella venía y me secaba las lágrimas y me decía, vamos, huevo, ¿eh? Yo ayudo a un nieto fuerte. Un nieto así no, ¿eh? Obviamente, ella lloraba en el baño. Pero vos imagínate que ella me quería demostrar eso a mí. Y yo en el momento hasta me enojaba, porque yo decía, viste, esta vieja no tiene sangre. Yo me acuerdo que le decía a mis amigos, ¿cómo puede ser? Viste, porque era tan dura. Y ella después de grande me decía, si yo me largaba a llorar al lado tuyo, nos hundíamos los dos. Me dijo, porque era tan terrible lo que estábamos viviendo, que vos necesitabas a alguien que te saque. Y la verdad que fue así. Yo me acuerdo que la vi a ella y dije, o sea, si ella está así, yo no puedo estar llorando. Ella todo el tiempo era, quedamos vivos para hacer justicia. Para eso estamos los dos acá. O sea, tenemos que hacer justicia por mamá, papá y los chicos y ese es nuestro motivo de estar acá. Y ese motivo hay que estar fuerte. Y ella todos los días me decía, yo te voy a devolver todo lo que la vida te quitó y lo que la vida me permite devolverte. No te va a faltar nada. Me dijo, pero yo a un nieto fuerte, ¿eh? A un nieto en la cama, no. Matías, ¿qué pasó con la casa? Obviamente, como saben, cuando es un crimen, se faja en el momento que pasa el hecho. Y hasta que no es el juicio oral, no se puede tocar nada. A un comentario, te imaginás que no me quedó casi nada. Y lo poco que se salvó... Se lo robaron, digamos. Claro, cuando nos dan la casa, me acuerdo que con la abuela decíamos, ¿quién va a comprar esto? O sea, la casa, la estructura de la casa estaba bien. El incendio lo que más quema es el comedor. Estaba el auto de papá en la cochera. Como decían, hay gente que se hubiera explotado el auto, ¿no? Sí. El fuego lo que hace, toma la escalera como chimenea y se disparó como para arriba. La parte más quemada era la parte justamente de arriba, de los dormitorios. Imagínense, 94, lo que se usaba en ese momento eran las alfombras altas. Era todo papelado el comedor, la escalera de madera. O sea, eso fue lo que más se quemó. Entonces, en ese momento, la pusimos a la venta como terreno, pero todo lo de abajo estaba intacto. Y la compró en ese momento un maestro mayor de obra, creo que era. Si mal no recuerdo, que la refaccionó toda a como estaba. Fui, me invitó, que fue terrible. ¿Cuánto tiempo después fuiste? Que habrá sido tres, cuatro años después. Ah, muy, muy, muy cerquita. Muy cerquita. Que yo me acuerdo que no quería ir. Por razones obvias. Pero ellos como que fueron muy... Amorosos. Sí. Ellos querían que yo vea mi casa otra vez. Pero bueno, no era mi casa igual, ¿no? Y la voz es lo primero que uno pierde. Y en ese momento habían salido también las grabadoras. Sí. Entonces, nosotros teníamos ese cassette. Cuando lo pongo, era una grabación, había llamadas, y había en un momento, había una parte que habla mi hermanito, y hacía como un recorrido de la casa. Y es lo único que tengo, la voz de Ale, y que se escucha mi mamá hablando por teléfono también. Seguimos el recorrido de la casa. Vamos al baño de la madre. Aquí están el enodoro, la pelera, la pilleta, y la baleadera. Ahora hacemos una panza, y seguimos con toda la sesenta, gracias. ¿Qué vas haciendo, mamá? Me hacía una Susana. ¿A qué, Susana? ¿Colidiano? Entonces, yo no tengo muchas fotos, no tengo videos. Yo, la voz de Fernando, de mi hermano, de mi otro hermano, de mi viejo. Te juro que hago una fuerza a veces como para, porque los querés. Para reconstruirlos. Sí, y bueno, y de Alejandro y de mamá, lo pude escuchar hace muy poco. Cuántas cosas que nos impidieron vivir, ¿no? No sé, yo veo a mis amigos hoy, no sé, ver que tienen hermanos, con sus hijos, sobrinos. Es muy loco ver la edad de ellos, ¿me entendés? Yo hoy tengo 44 años, pero mi papá tenía 42, mi mamá 40, ¿viste? Y para mí eran mis viejos. Gente muy grande, claro. Viste esas cosas, o ver hoy a los amigos de mis hermanos, como te digo, con familias, con hijos. Y es como que una parte mía está ahí todavía, ¿me entendés? Se quedó en el 94.